Hoy vamos a estar jugando, ese no es mi Robloxian Espera, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente trabajamos en un edificio en el que viene mucha gente haciéndose pasar por otra Así que tenemos que dejar solo entrar a este edificio a las personas reales ¿Y cómo se supone que vamos a saber si es real o no? Pues muy fácil, porque aquí... Pues muy fácil, porque aquí tenemos su documento de identidad Por ejemplo, aquí pone el nombre, Malo ¿Descanso? ¿Malo Descanso? ¿Qué tipo de nombre es ese? Eh, sí, creo que sé su nombre Y luego, a ver, voy a ver si están los invitados Maestro Mike, Asimo Cárcel, Señor Espantoso, Preston Grande Parece que no está No, no están los invitados Eh, espera, Turbo, pon la identificación de nuevo ¿No está? Pero Turbo, ¿ya viste su cara? Eh, cierto, el sombrero es igual, las gafas también, pero tiene como la lengua verde Ay, está feo, ¿qué pasa? Sí, definitivamente es un clon Vamos a llamar a la policía Mira, tenemos que darle aquí para deshacernos de él Y una vez hecho esto, tenemos que llamar al 1188 Para que se lo lleven ¡Oh, perfecto! Ahora marcamos Extracción de clones completada, nos dice Vale, puedes continuar con tu trabajo ¡Perfecto! ¡Gracias! ¿Por quién llega ahora? ¡Hola! Esta persona se ve normal, ¿no creéis? La puerta sí está cerrada, ¿verdad? ¿En qué sentido? Ah, sí, sí está cerrada Al lado derecho están tus botones Para abrirles la puerta o cerrarla Pero ya está cerrada Sí, cierto, con esto la podríamos abrir Pero no es necesario A ver, este chico parece normal A ver, la documentación Roblox se llama ¡Se llama Roblox! ¡Wow, qué buen nombre! Y tiene una sudadera de Roblox y una gorra de Roblox Vale, esperad un momento, estoy viendo algo Tiene un lunar, pero en la foto no parece que tenga ningún lunar ¡Es verdad! ¿Puedes interrogarlo? Sí, 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 voy a interrogarlo Pero antes que nada vamos a ver esto ¿Está invitado? Maestro Mike Preston Grande, soy espantoso Parece que no está en la lista ¡Torbo! ¿Por qué no le preguntas el por qué quiere entrar? ¡Sí, es una gran opción! Voy a abrir esto Eh, nombre Roblox, perfecto Apartamento 302 Y pone, soy un residente del edificio Vengo de mi trabajo como programador Mmm, espera En el apartamento 302 no pone que viva nadie No, es que eso está en las carpetas de la derecha Mmm, vale, voy a mirarlo Pero espera Aquí pone que su documento expira en 10 años Porque estamos en 2012 Bueno, puede que sea cierto A ver, vamos a abrir esto ¿Y sabes qué? Vamos a hacer una lista de comprobación La apariencia Yo creo que nos falta la apariencia, ¿cierto? Sí, tachalo Es incorrecto la apariencia El ID también es incorrecto, yo creo Pero, pero, espera, Torbo Eso es correcto Pon el incorrecto Oh, oh, vale, le doy aquí El ID también es incorrecto No está en la lista de hoy Y entrar solicitud, ¿qué significa esto? Tienes que preguntarle por si trae solicitud Si la tiene Ah, cierto, sé que la tiene Perfecto, pues hacemos así Ah, no, hay que preguntarle aquí Eh, eh ¿Qué pasa con mi apariencia? Me ve cual que siempre No estoy en la lista de entrada Debe de haber algo mal Debería de estar en la lista Espera ¿Sí se parece o no? Sí, pero es que no tienes el lunar Bueno, ¿sabes qué? Vamos a chequear algo Será su apartamento Pum Eh, eh, espera Apartamento 302 Oh, ahí está Siempre lleva sombrero Sonriendo Chaqueta negra Número de ID 1 Blox de Ro Espera, para empezar el nombre está mal Y el número de ID es el número 1 Vale, sí que lo es Espera, ¿por qué no llamas al apartamento? A ver si está en casa Oh, es una buena idea Voy a ello 0302 Llamamos ¿Alguien contestará? Eh, eh, intuyo Hola, habla David Yo y Roblox estamos en casa Y no esperamos a nadie Eh, espera, ¿qué? Es un impostor Es un impostor Lo sabía Vale, 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 vale Se va, se va Pum A tu casa, a tu casa Adiós 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 Vale, vale, vale 1, 1, 8, 8 Ya vamos, ya vamos Uh, chicos Todo por el lunar Y porque el nombre estaba mal escrito Uy, ya se ha completado Perfecto Ahora podemos continuar Chicas, por el momento Estamos haciendo muy bien Nuestro trabajo Excelente Dice, hola Vamos a ver Uh Sí, hasta me suena De haberlo visto antes 1, 9, 7, 1, 7, 9, 5, 6 Debe estar en la lista Chécalo Sí, antes lo he visto en la lista Tiene el lunar ahí A ver Preston Grande Este es apartamento 304 Viene de su trabajo En un concesionario de coches Y a ver 304 Revisa la carpeta Preston Grande Y Adam Grande Intuyo que serán hermanos Oh, son gemelos Mira, tienen los lunares al revés Sí, cierto Y a ver, pone Que siempre está sonriendo Es calvo Tiene una camisa blanca Siempre usa la bandana Y tiene el lunar En la mejilla izquierda Wow, es todo real Espera ¿El número coincide? Eh, eh Un momento Es verdad No nos hemos fijado en eso 1, 9, 7, 1, 7, 9, 5, 6 Y él tiene 1, 9, 7, 1, 7, 9, 5, 6 Sí Concesionario de coches Mmm ¿Queréis que llamemos A comprobar si está? Me parece bien ¡Llamarlo! ¡Allá vamos! Hola Habla Adam Grande Preston Grande Y no está en casa Está devuelto Vale, parece ser que sí que es él Pues podemos abrirle ¡Pum! ¡Adiós! Ahora cierro la puerta Que no se pierda la puerta ¡Oh, cierto, cierto, cierto! Eh, eh Ya está cerrada Y a ver, ¿quién es este de aquí? Eh, señor espantoso Eh, ¿espantoso? Sí, eh, eh Pues no da miedo Aunque tiene un sombrero Un poco extraño Debe ser brujo Sí, tiene la insignia de gatito Y aquí lo hemos visto antes Apartamento 101 Vamos a ver aquí Señor espantoso Así, eh Espera, espera, espera Se llama señor espeluznante ¿Por qué? No tiene sentido No te se llama señor espantoso Sí, pero creo que puede ser Un bug de traducción Igualmente es un gran detalle Muchas gracias por fijarte, Maya A ver Apariencia Sonriendo Pelo negro Usa sombrero Siempre lleva una corona Y camisa negra Parece que se cumple Todo, ¿cierto? Ajá Si coincide Ahora veamos El número Eh, un momento 26634946 26634946 Bueno, coincide ¿Y si llamamos al apartamento? Eh, sí Es una buena opción 0101 Turbo ¡Cierto! Llamamos Y a ver si me responde alguien Hola Habla la señorita May El señor espantoso No está en casa ¿Está de vuelta? Oh, vale Parece que sí que es Y eso era un fallo De traducción, Maya Oh, entiendo Así que le abrimos Uy, casi le cierro Le abrimos ¡Eso! ¡Cierra la puerta! Eh, ya está, ya está Vale, ya está A ver quién es ¡Eh! ¡Es un pelo tocino! Sí, no tiene idea Ah, podrías pedírsela Eh, vale Esperamos a ver Nombre Juan Apellido tocino Apartamento 204 Soy un residente del edificio Vengo de mi trabajo Como carnicero Con razón Tiene el pelo así Eh, aquí no está Pídele su dedo Deberías marcarlo A ver Eh, eh Y en teoría ¿En qué apartamento dice que vive? Vamos a ver 204 Eh, pídele su identificación Turbo Eso voy a hacer Pelo de tocino Sonriendo Chaqueta negra Vale, definitivamente Hay que pedirle todo Espera ¿Sí? ¿Qué es esta carpeta Que está a la derecha? Eh, eh ¿Cuál? Oh, la de arriba La de la derecha La que dice pen Oh, oh Esto será del... Oh, espera, ¿qué? Ah, yo entiendo No sabía que vivías en el ático Sí, así es Es el penthouse Son VIPs Olvídalo Cierto, eso parece Y un momento ¿Esto es Mr. Beast? Mr. Beast es mi vecino Parece que sí ¿Y luego está que hizo? Oh, oh, oh No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Vamos, servo en la DNI Sí, voy a pedirle el ID Eh, a ver La apariencia creo que está bien Eh, eh, sí, ¿no? Sí, está bien Sí La apariencia está bien Tiene solicitud de entrar La solicitud sí la trajo Sí, la trajo Vale, perfecto Y en la lista de hoy Pero no está en la lista No está en la lista Definitivamente no Pum Vamos a preguntarle Eh, no estoy en la lista de entrada Debe haber algo mal Debería de estar en la lista Comprueba de nuevo Eh, lo siento Me olvidé de darte mi identificación Eh, eh, a ver Eh, Juan Tocino 5189 Espera Este número me parece raro Y no solo eso Eh, eh, vale Aún ha expirado su documento Pero Si revisamos 518978524 Está mal Está mal Ey, espera Ese no es el número, sí No, no es el número Le falta uno Sí, así es No, tiene uno extra Cierto Eso significa que está mal No lo deje entrar Botón de emergencia Pum Botón de emergencia 1188 Vamos fuera de aquí No es él Es un impostor Sí Hola Has contactado con el CAT Un grupo de agentes Han sido enviados a tu edificio Por favor Espero que la extracción de clones Se complete Y ya estaría Y podemos continuar Épico Buen trabajo Espera ¿Y este quién es? Hola No me suena haberlo visto en la lista Efectivamente Maestro Mike ¿Quién está? ¿Es maestro Mike? ¿Es maestro Mike? ¿Maestro Mike? Sí, es él Ya ver Vive en el apartamento 303 Cosa que es verdad Vamos a revisar su documento 61485303 61485303 Sí, es un número Sí Pero esperad Mirad la insignia del gatito No, está un poco extraña Yo la veo bien A ver Veamos su solicitud A ver Maestro Mike Apartamento 303 Soy un residente del edificio Vivo en el piso 3 Apartamento 303 ¿Y está la lista de hoy? Enfriador de cereales Es enfriador de cereales ¿No es un trabajo un poco extraño? Ah, un poco Sí, nunca lo había escuchado Revisan el lista de hoy ¿Qué está? A ver Sonriendo pelo negro Y siempre lleva sombrero de dinosaurio ¡Te hace la competencia, Maya! ¿Qué? Claro que no Además, el rosa le queda mejor ¿Sabéis qué? Creo que definitivamente es él Pero vamos a llamar para asegurarnos Sí, mucho mejor Por el momento Todo parece real, ¿cierto? Así es Hola, sargento Súper blando El maestro Mike no está en casa ¿Está de vuelta? Ah, parece que sí que es él Le abro, chicos Adiós Y a ver, espera ¿Este no ha llegado antes? ¿Qué es muy agradable? Ah, a lo mejor es el hermano No, debería de ser él Es Preston grande Pero ya había entrado, ¿cierto? Oh, oh ¿No será que nos equivocamos? No creo Lo hubiéramos sabido Pues en apariencia es igualito ¿Por qué no llamamos de una vez? A lo mejor ha salido sifteando Y no lo hemos visto ¿Qué ocurre? No ha dado el ID ¡Es verdad! Un momento Pídeselo Vale, espera Antes de eso Eh, 304 A ver, yo estoy casi seguro que no es él Pero voy a pedirle el ID El ID no La apariencia sí que es igual La solicitud de entrada también Y todo lo demás está bien Oh, lo siento Se me olvidó de dártelo Preston grande 3 del 24 Creo que su ID también expiraba en esa fecha Checa el número Y a ver 1-9-7-1-7-9-5-6 1-9-7-1-7-9-5-6 Es igual Espera, llama al apartamento Eh, eh, es verdad Voy a llamar Se había llegado, ¿cierto? Creo que sí 304, ¿cierto? Vale 0-3-0-4 Vamos a ver Hola, Preston grande Oh, no, no puede ser Oda, mi yo Estamos en casa Y no estamos esperando a nadie Chicos, es un clon Rápido, emergencia Es falso ¡Emergencia! Es un nuevo en clon Sí, tiene hasta la misma identificación Era muy bueno Esa identificación falsa ¡Cierto! No puede ser, chicos La próxima vez tendremos que tener más cuidado Con Preston grande Vale, se ha completado ya la extracción de clones Y podemos continuar Vale, vale Este trabajo me gusta mucho Soy bastante bueno Hola, hola, buenas A ver AsimoCárcel283 ¿Dónde está su solicitud? Es verdad ¿Dónde está su solicitud? Espera, apartamento 201 Tiene razón Eh, ladrón Trabaja de ladrón ¿Cómo? Esperen ¿Y por qué su compañero es un policía? Sí, es un poco extraño todo Ah, seguro trabajan juntos Sí, es posible Revisa el número de identificación Sí, a ver Usan de ojos de sol Barba Usa un smoking Cuernos blancos Eh, eh Vale Pero aunque el idea sea bueno La apariencia también No tiene ni la solicitud de entrada Y sí que está en la lista Así que pum ¿Dónde la tiene? Oh, lo siento Me olvidé de dártela Aquí tienes Soy un residente del edificio Vivo en el piso 2 Apartamento 201 Pues es real ¿Y si llamamos? Sí, vamos a llamar Asimo no está en casa Está de vuelta Oh, sí es él Sí, parece que era real Vamos a dejarlo pasar, chicos Aunque es un poco sospechoso Adiós Bueno, es un ladrón Oh, no ¡Este lo hemos visto antes! ¡Este no es! Eh, eh, está de vuelta Está de vuelta Definitivamente no es No, 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 no No, no se parece en nada Es aterrador Llamo, llamo, llamo A casa, a casa Pero llámelo Ah, cierto 1, 1, 8, 8 Perdón, perdón, perdón Se me había olvidado Estaba muy nervioso dándole al botón Instrucción de clones completada Oh, menos mal Vale, podemos continuar Este trabajo es definitivamente adictivo Eh, eh, a ver este Eh, otra vez Otro Eh, eh, otro con la cara rara Maldición, ¿sabes qué? Fuera de aquí Obviamente no es él Y llamamos, llamamos Que no se me olvide ¡Eso, perfecto! Estoy marcando Ay, esto es agotador No, no es agotador Es súper divertido ¿Qué? ¿Divertido? Pero si son monstruos Pero estamos salvando al mundo Ah, bueno Bueno, tiene un punto Así es Si no fuera por nosotros Podrían haber pasado catástrofes ¿Estás seguro que no dejamos pasar a ningún monstruo? ¡Cien por cien! Nos hubiera salido Ah, tal vez Eh, espera, que acabo de pasar Oh no, oh no Resumen del nivel Clones atrapados, seis Robloxianos matados, cero Clones permitidos, cero ¡Épico! ¡Wow! ¡Los siguen testigos! ¡Muy bien! ¡Rango S! ¡Sí! ¡A la perfección! No hemos dejado pasar Ni a un solo enemigo ¡Ah, somos los mejores! Así que si queréis ver más vídeos como este ¡Ah, somos los mejores! Así que si queréis ver la parte 2 de este vídeo ¡Dejadlo en los comentarios! Aquí tienes otros vídeos Que puede que te interesen Y nos vemos en la próxima ¡Chao!